Esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo empresarial y laboral, ya que el despido masivo y la forma en que se llevó a cabo ha sido duramente criticada. Muchos consideran que la carta enviada por Elon Musk carece de sensibilidad y empatía hacia los trabajadores afectados, lo que ha generado aún más indignación y descontento. El despido de más de 14.000 empleados representa cerca del 10% de la fuerza laboral total de Chasla, lo cual es impactante y refleja la difícil situación por la que está pasando la compañía. La disminución en las ventas de los coches eléctricos de Chasla en comparación con el año anterior es un golpe duro para la marca estadounidense, que hasta ahora había sido líder indiscutible en el mercado de los vehículos eléctricos, este revés llega en un momento en el que Chasla se enfrenta a una creciente competencia por parte de nuevos actores en el sector. La irrupción de otras marcas en el mercado de los coches eléctricos ha puesto en tela de juicio la posición dominante de Tesla, lo que ha obligado a la cúpula directiva a tomar decisiones drásticas para mantenerse a flote. La situación de Tesla se ha vuelto aún más complicada debido a las decisiones estratégicas a las que se enfrenta. Por un lado, la compañía debe decidir si se enfoca en desarrollar coches eléctricos más asequibles para atraer a un público más amplio o si se centra en su proyecto de robotaxi, que promete revolucionar la forma en que nos desplazamos. La carta enviada a los empleados despedidos revela la falta de consideración y empatía que la cúpula directiva ha tenido hacia los trabajadores afectados. Esto ha generado indignación en la comunidad laboral, ya que se considera que el trato recibido no fue justo ni humano. Muchos señalan que la falta de vacantes adecuadas para reubicar a los empleados despedidos muestra una falta de planificación y consideración por parte de la empresa. En definitiva, el despido masivo de 14.000 trabajadores de Tesla ha generado un gran revuelo. La disminución en las ventas de la compañía y la creciente competencia en el mercado de los coches eléctricos han llevado a la cúpula directiva a tomar decisiones drásticas como despedir a una gran cantidad de empleados. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo este despido, a través de una carta carente de empatía, ha generado indignación y críticas hacia la empresa. Ahora queda por ver cómo Tesla logra superar esta difícil etapa y si consigue retomar su posición de liderazgo en el mercado de los vehículos eléctricos.